Móvil de emergencias El fallecido fue identificado como Ronnie Javier Figueroa García, de 47 años. El reporte policial establece que dos sospechosos en motocicleta lo interceptaron y le comenzaron a disparar en repetidas ocasiones. El hecho ocurrió frente a su casa en el sector conocido como San José de la Montaña, siempre en el barrio Buenos Aires de esta capital. Se informó que los atacantes portaban armas automáticas y rápidamente lograron escapar. Al reportarse la balacera se giró la alerta a través del 911, pero cuando los agentes policiales llegaron, el hombre ya estaba muerto. Familiares lloraban desconsoladamente sobre el cadáver. De la misma manera, vecinos del sector lamentaban los hechos. Ayer se registró un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación de Menores, Jalteba, ubicado en la aldea del tablón Cedros Francisco Morazán. En la revuelta, los menores infractores le prendieron fuego a las instalaciones y quemaron el área administrativa, pedagógica y de enfermería. De acuerdo a datos recabados, las llamas arrasaron con archivos donde estaban los expedientes. El incendio activó las alarmas de los miembros del Cuerpo de Bomberos y rápidamente se desplazaron al sector. Producto de la inhalación de humo, varios menores fueron asistidos por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña y socorrista del Cuerpo de Bomberos. En el motín, las autoridades policiales anoche tampoco reportaron fugas. El centro de rehabilitación cuenta con unos 87 menores infractores de población común. Bajo una fuerte presencia policial, las instalaciones eran vigiladas anoche, mientras se recobraba la tranquilidad. Anoche, familiares en la morgue del Ministerio Público reclamaron el cadáver de la mujer que fue asesinada dentro de su casa en la colonia Japón de Tegucigalpa. La víctima, identificada como Blanca Azucena Sánchez Casaleno, de 44 años, era originaria de San Francisco de Becerra, Olancho. El reporte policial establece que la mujer fue atacada a tiro por sospechosos dentro de su propia vivienda. En la balacera, dos menores resultaron heridos, entre ellos una niña de 14 años, que su estado de salud es reservado. El cadáver de una mujer fue encontrado en Sabanado anoche, entre las colonias Izaguirre y la San Miguel en Tegucigalpa. La víctima, de 1, 25 a 30 años, al momento del reconocimiento legal, no le fueron encontrados documentos personales. El cuerpo de la mujer fue dejado frente a una vivienda a la orilla de una empedrada calle. Luego que los vecinos del lugar se percataron que se trataba de una persona muerta, dieron aviso a las autoridades. Agentes preventivos y militares rápidamente llegaron al lugar y al confirmar la escena, resguardaron el área. Esta madrugada, la fallecida aún no había sido identificada por las autoridades competentes. Una vivienda fue pasto de las llamas anoche en Residencial Prados Universitarios, en Tegucigalpa. El pavoroso incendio dejó al menos 30 personas en la calle, niños la mayoría. Pese a la rápida presencia del cuerpo de bomberos, el lugar ya estaba en llamas. Los socorristas informaron que se trabajó para evitar que el fuego se propagara a otras viviendas cercanas. Primeramente lo que hicimos fue utilizar líneas de manguera para controlar la propagación de fuego hacia otras viviendas en el lugar y también la posible búsqueda de una víctima, en la cual nosotros estuvimos buscándola. Y se descartó al momento de que los familiares nos informaron de que ya no había, la persona estaba con ellos. Pero cabe rescatar que en este momento nosotros pues estamos levantando una estadística de cuántas personas habitaban este inmueble, en el cual pues llevamos aproximadamente unas 25, donde 15 son los menores de edad en este lugar. Las enormes llamas arrasaron con todo lo que había a su paso. Anoche los afectados estaban en la completa intemperie, a la espera de personas de buena voluntad. Anoche fue identificado en la morgue del Ministerio Público el hombre que fue encontrado muerto al interior de un vehículo en la colonia Flor del Campo de Comayagüela. Se trataba de Jorge Alberto López de 36 años, quien era originario de Quimistán, Santa Bárbara. El cadáver fue encontrado en el baúl de un vehículo tipo turismo en el sector La Cantera. Según el reporte policial, se recibió la alerta que varios sospechosos llevaban el cuerpo de una persona dentro de la cajuela. Agentes de la Policía Militar del Orden Público rápidamente ubicaron el carro y se produjo un enfrentamiento. En la acción militar se reportó la detención de dos sospechosos para efectos propios de investigación. Los agentes, al hacer la inspección del automotor, encontraron en el baúl el cadáver de Jorge Alberto López. Esta madrugada, ningún familiar había llegado a la morgue del Ministerio Público para reclamar el cuerpo. Anoche fue ingresado al hospital escuela el exalcalde de Nueva Armenia, Francisco Roberto López. Permanecía hospitalizado en un centro privado capitalino, luego que mató a su joven pareja y resultó herido. Se informó que la falta de recursos económicos lo habría motivado a buscar el hospital público. Junto a dos enfermeras y dos custodios, llegó anoche al principal centro asistencial, donde ahora permanece hospitalizado. Esta madrugada murió de manera accidental un motociclista en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa. El fallecido de unos 20 a 25 años aproximadamente, esta mañana no había sido identificado. El hecho ocurrió cuando el joven motociclista impactó de frente contra una camioneta. El cadáver quedó tendido en la propia mediana del anillo periférico. La motocicleta permanecía bajo el vehículo, en medio de la vía, en el sector conocido como el Puente del Dólar. El automotor con placa PDZ 3537, conducido por un joven, quedó con su parte frontal destruida. De manera preliminar, la policía informó que el ahora fallecido supuestamente viajaba por el carril contrario. Mientras tanto, agentes de investigación, haciendo uso de las cámaras del 911, determinarán en las próximas horas cómo fue que realmente ocurrió el mortal impacto. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días.